La jueza Cecilia Badía es tendencia, no tanto por ella, y con esto no quiero desmeritarla, sino por el intento de encerrona que le hizo Miriam Germán. Esa jueza ya tenía establecido ante todos los presentes en el Consejo Nacional de la Magistratura su postura provida. Y yo voy directo al grano. Eso que hizo Miriam Germán merece el repudio nacional, porque esa postura de ella obedece simplemente a la conciencia de tener poder sobre una persona que está del otro lado. En síntesis, lo mismo que hizo Jan Alain ante ella en el año 2019 con las famosas cartas aquellas. Por eso es que digo que Miriam Germán se quita la careta. Ella también sucumbe al poder estando en una posición privilegiada y tratando de imponer su postura que entra en el marco de lo progresista. Esa jueza, la jueza Cecilia Badía, vamos a decir el nombre, Cecilia Badía, se definió como una jueza provida. Y lo que ella trajo sobre la mesa, a raíz de las reiteraciones e insistencias de Miriam Germán, fue un caso que ella conoce. Y yo, o que conoció de un asunto ahí, de un padre, una hija, lamentable el caso, y vi al ilustre abogado dominicano Eduardo Jorge Prats, que no por ilustre dejaré de estar en desacuerdo con él, ¿no? Hablando de que, eso fue en Twitter, tratando de maquillar las cosas. No, hermano mío, no hay que maquillarlo. Se le fue la guagua a Miriam Germán. Claro, claro que, porque tú dices, no, que lo que hay que conocer ahí es el tema objetivo, no criterios. Pero ¿y para qué es que se sientan a esos aspirantes ahí? Es para conocer sus criterios, sus posturas sobre las leyes. Es eso lo que se juzga ahí, o lo que se intenta conocer ahí. Ahora bien, ella era o es provida, y Miriam Germán tiene el tipo de postura que ante cualquier dilema va a adoptar la solución más radical. ¿Y cuál es la solución radical? Bueno, aniquilar a esa criatura que está por venir al mundo y punto. La otra postura que pudiera parecer radical no lo es, porque Cecilia Vadilla dijo, hay que analizar. Oigan bien, hay que analizar cada caso. Y en ese análisis de cada caso, se abre la puerta para que no se tome una decisión apresurada. Pero, en cambio, Miriam Germán lo que plantea es una postura cerrada. Cualquier cosa que pase, aniquilen al que está por venir. ¿Pasó otra cosa? Aniquílenlo. ¿Pasó esto? Aniquílenlo. ¿La madre? Aniquílenlo. No se le da la potestad al individuo de elegir. La potestad de elegir se da vía el análisis de la situación. Y aquí vamos al punto que hay en verdad detrás de todo esto. Un falso debate que crea un falso dilema para despojar al individuo de la facultad y derecho a decidir in situ de algo que le corresponde a él porque es a él y a ella que le afecta. ¿Y qué plantea entonces? Regularlo vía el Estado. Pero lo que la gente no sabe es que en el momento que queden leyes establecidas para regular eso, se le va a arrebatar la posibilidad al individuo de elegir. En este caso, diga usted, ¿cuándo un médico en República Dominicana o en cualquier otra parte del mundo se ha decantado por tratar de arriesgarse a salvar la vida de un proyecto inviable en detrimento de la madre? En ninguna parte del mundo. Eso es una falacia. Plantear que van a arriesgar la vida de una madre porque un médico se va a disponer de calegremente a tratar de salvar algo que ya se plantea inviable. Eso es mentira. Ahora te crean el dilema para entonces venderte la necesidad de que eso se regule. para despojar a los actores principales de la facultad de elegir. Eso es lo que hay detrás. O sea, que Miriam Germán, bueno, su postura, acorde con eso, le impide ir más allá. Es un asunto, a mí no me gusta usar la palabra complejo, pero para que usted lo comprenda al vuelo, sí, es complejo. Ahora, volviendo a lo superficial, Miriam Germán lo hizo muy mal. Quedó muy mal parada. Eso es indefendible. Y lo dice alguien que se indignó cuando Jan Alain hizo aquello con ella. Eso que usted, no, no, eso que tú, Miriam, hiciste ahí fue algo asqueroso, algo bajo. Demostraste que tú también corres por el poder. Demostraste que es mentira aquello de que tú estés por encima de esas cosas. No, 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 vieja. O sea, agarraste a la jueza, badía, la viste débil e intentaste acorralarla sin necesidad. Porque esa jueza lo único que hizo ahí fue expresar su opinión, carajo. Entonces, todos aquellos que no opinen como tú en ese tema, están equivocados. Voy a callar. Pero, si usted entiende que Miriam Germán con eso actuó bien, si usted entiende que Miriam Germán lo hizo en el marco del objetivo, trate un día de revisarse la mente. Porque con toda seguridad, bien no está. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Vámonos con Jenny Berenice ahora. Jenny Berenice ha decidido declararle la guerra a la ONU. El mismo organismo que le dio un espaldarazo en su lucha contra la corrupción. Aquella cruzada que ella inició en el año 2021, cual si fuesen los templarios en la Edad Media, por allá, por el siglo XI, con Jack de Molay a la cabeza, etcétera, todo eso. Ella ahora, y tiene razón Jenny Berenice, Jenny no es santo de mi devoción. Yo nunca estuve de acuerdo con su festín de prisiones preventivas, pero Jenny Berenice tiene razón cuando plantea que la ONU no tiene jurisprudencia, qué sé yo, en fin, todo eso. En cuanto a este asunto de estar planteando, o sea, porque ojo con algo. Esto es irónico, esto es complejo. Porque ya en ese momento yo conozco de casos en los cuales se puede decir que bajo su procuraduría se quebrantaron los derechos fundamentales de algunas personas. Punto uno, comenzando por ahí. Pero lo otro, yo no dudo que en su caso, en el caso de él, se hayan quebrantado esos derechos fundamentales. Porque todos sabemos que lo de Jenny, Miriam y él es personal. Entonces, ¿me va a decir usted a mí que teniendo Jenny Berenice y Miriam Germán el poder para someter a Jan Alain, van a resistir esa tentación? Porque ellas son dos seres prístinos e inmaculados. No, son seres humanos. Y como tal, nada humano o nada de la especie les es ajeno a ellos. Entonces, yo doy por hecho eso. Y si yo, si usted me pregunta a mí, si yo creo que a él le quebraron sus derechos fundamentales. Pero, amén de todo eso, Jenny Berenice tiene razón. Cuando plantea que la ONU no tiene jurisprudencia, que la ONU no tiene por qué tener injerencia en el aparato jurídico dominicano. Estoy totalmente de acuerdo con ella y en eso la apoyo. A unas sabiendas o a unas sospechas de que Jan Alain tiene razón en su reclamo. Pero de ahí a permitir que la ONU tenga no injerencia. Oigan lo que voy a decir ahora. Más que injerencia, influencia. Oigan bien, que no es lo mismo. Más que injerencia, Influencia y peso en el aparato judicial dominicano. Eso es peligrosísimo en todos los sentidos. Y ahí tengo entonces que estar del lado de ella. Tiene razón la fiscal Jenny Berenice. No se puede jugar con eso. Claro, hay que comprender a Jan Alain. Él está bajo fuego. Él está reaccionando. O sea, hay que entender al individuo. El individuo asume que tiene que ir con todo. Porque de aquel lado, él entiende que hay un enemigo que quiere aniquilarlo totalmente. Bueno, pues ya eso se puede comprender. Ah, pero una cosa es él. O sea, una cosa es él. Y otra cosa es el todo. Que en este caso somos nosotros. Como país no nos conviene tener a la ONU metida en esto. Pero así como digo que ella tiene razón. Yo no quiero ver mañana a Jenny Berenice apelando a la ONU. Me copiaron. O sea, yo no quiero ver a Jenny Berenice apelando a la ONU. No, no me interesa, señores. Porque yo sé que eso también es peligroso para el país. O sea, en este punto en concreto, yo estoy con Jenny Berenice. Amén de que no apoyé ni voy a apoyar el festín de prisiones preventivas. Porque con toda seguridad, al paso que vamos con este jueguito de las prisiones preventivas, como sociedad, como Estado de Derecho, no saldrá más cara la sal que el chivo. La farmacia medical GBC está abierta del lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, para todo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. La verdad y la verdad no sea una carga.